Hola, mi amigo querido, mira, entre las extrañas figuras que aparecen en el apocalipsis, la apertura de los siete sellos y, consecuentemente, los cuatro jinetes misteriosos están entre las que más asustan a aquellos que no conocen la palabra de Dios. Esta profecía también es una de las que alimenta la imaginación de los profetas, entre comillas, del fin del mundo. Muerte, sangre, espada, hambre y peste son, pues, ingredientes para preparar un cóctel de terror y llevar a la desesperación y al miedo al hombre moderno y afligido por la violencia que prevalece en nuestros días. Pero, ¿qué hay detrás de esos misteriosos caballos y sus jinetes? Para entender esta profecía, mira, es necesario no perder de vista el conflicto cósmico que comenzó en el cielo y se trasladó a este planeta. A lo largo de la historia, el enemigo, desde el cielo, ha tratado de atraer la adoración de los hombres hacia su persona y, al mismo tiempo, ha intentado desvirtuar, torcer la palabra de Dios. Para conseguir estos dos objetivos, él emplea todos los medios posibles. Engaña, seduce, miente, oculta, disfraza y, cuando esto no le da resultado, persigue, usa la violencia, mata y destruye. La profecía de la apertura de los siete sellos muestra cómo reaccionó la iglesia, cómo reaccionaron los cristianos frente a las embestidas del enemigo en los diferentes periodos de la historia. Muchos de los intérpretes de las escrituras han considerado que los cuatro jinetes del Apocalipsis son portadores de juicios divinos. Hasta se han filmado películas en las que se presentan a esos misteriosos personajes como jinetes vengadores que traen desgracias y tragedias a la tierra. La pregunta es, ¿serán las inundaciones, los terremotos, los cataclismos, esos juicios divinos que anuncian estos jinetes? ¿Hay base en la escritura para semejante interpretación? Claro que no. Sabes, el Apocalipsis no puede ser estudiado con liviandad ni fanatismo irracional. Se debe estudiar como parte de la palabra de Dios y su correspondiente proyección histórica y profética. Al estudiarlo de esta manera descubrimos que los jinetes simbolizan los diversos periodos por los cuales pasaría la iglesia cristiana con respecto a su fidelidad a la palabra de Dios. Vamos a decir de esta manera. En los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis vimos al juez cuando se sienta en su trono para comenzar el juicio. El apóstol Juan empieza la narración de esta manera en Apocalipsis 5.1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Mira, el libro está sellado con siete sellos y cuando se haya abierto el último sello, pues ahí la historia del conflicto entre el bien y el mal habrá llegado a su fin. Cristo volverá para llevar a sus hijos, aquellos que permanecieron fieles a él. Este es un momento solemne. Cuando se abre el primer sello, según Apocalipsis 6.2, apareció un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Con este símbolo se revela la pureza. El blanco es pureza. Se revela el triunfo del Evangelio sobre el paganismo en los comienzos de la iglesia cristiana. Tú sabes que el blanco pues siempre se usa en las escrituras como símbolo de pureza. Imaginemos el cuadro. Jesús acaba de resucitar y ha regresado al cielo. Ahí está la iglesia que ha fundado en el primer siglo. Jesús había venido a este mundo no sólo para salvar a los hombres, sino para confirmar una verdad incuestionable. Al Señor, a tu Dios, adorarás y sólo a Él servirás. Y también para enseñar que la palabra de Dios es inmutable y eterna. Estos son los dos puntos críticos que el enemigo trata de torcer. La figura del caballo blanco nos revela cómo se comportó la iglesia durante el primer siglo frente a los ataques del enemigo. Fue un periodo de conflicto entre la verdad y el error, entre la verdadera y falsa adoración. La iglesia fue cruelmente perseguida porque no se inclinaba ante César. ¿Te imaginas quién estaba detrás de César? Pues claro, el diablo. También la iglesia fue perseguida por su fidelidad a la palabra de Dios. El mismo Juan afirma en Apocalipsis 1.9, yo, Juan, vuestro hermano y compañero en tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios, por su obediencia a la palabra de Dios. Pero a pesar de toda la furia desatada contra el pueblo de Dios, en este primer periodo de la historia la iglesia se mantuvo fiel. Al jinete del caballo blanco le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Y la iglesia venció frente a las embestidas del enemigo. Cuando se abrió el segundo sello, dice Apocalipsis 6.4, salió otro caballo de color rojizo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros. Y se le dio una espada muy grande. Ya vimos que el caballo blanco simboliza la pureza de la iglesia en el primer periodo de la historia de la iglesia. Pureza en cuanto a la adoración. Porque a pesar de las persecuciones, amenazas y muertes, los cristianos preferían adorar a Dios antes que al César. Pero era también pureza con relación a la obediencia a la palabra de Dios. Porque a pesar del peligro físico que significaba obedecer a las Sagradas Escrituras, los cristianos de los primeros siglos conservaron sin alteraciones la doctrina de Jesús. Ahora, el objetivo de Satanás ha consistido en todo momento en intentar que la iglesia modifique su forma de adorar y que cambie las verdades de la palabra de Dios, o sea, sus doctrinas. Y si no pudo mediante la persecución, pues entonces trataría por otros medios. El caballo rojizo representa discordias, discusiones, controversias entre los propios hijos de Dios. El rojo es el color de la sangre. Y por eso muchos estudiosos de las Escrituras relacionan este periodo con la época de las terribles persecuciones, derramamientos de sangre que soportó la iglesia a manos de los Césares durante los tres primeros siglos de nuestra era. Pero el texto afirma que los hombres se mataban unos a otros. Es decir, esta era una guerra interna. No provenía de afuera, sino que se desarrollaba dentro de la misma iglesia. Los protagonistas eran los mismos cristianos. ¿Cómo sucedió esto? Voy a explicar. El emperador Constantino, por ejemplo, se convirtió al cristianismo y eso fue motivo de mucha alegría para los cristianos de la época. ¿Te imaginas lo que pasaría hoy si el presidente Trump se convirtiera al mensaje? Solo que Constantino adoraba al sol en el día consagrado al dios sol, que era el domingo. Y el emperador, ahora convertido nominalmente, introdujo igualmente el domingo en la iglesia como un día especial de adoración. Los cristianos nunca se habrían atrevido a adorar al sol, pero hicieron una pequeña, entre comillas, concesión al adorar a Dios, pero en el día consagrado al sol. Casi nada, en la opinión de ellos, no es cierto. El sábado pasó a ser un mero detalle y lo importante era adorar al verdadero Dios, sin prestar demasiada atención al día en que se lo hacía. Y de este modo el enemigo consiguió lo que quería alterar la pureza de la doctrina bíblica. Por otro lado, la iglesia había crecido. Había iglesias cristianas en las ciudades más grandes de la época. ¿A quién deberían ellos obedecer? Los cristianos. Era necesario que hubiera una cabeza. En ese tiempo todos consideraban que Jesús era la cabeza de la iglesia. Pero en vista de que él ya no estaba presente, alguien debía asumir la dirección. Y lo más natural era que fuese el obispo de alguna de las iglesias que ya existían. ¿Pero cuál de ellos? Pues bien, si Roma era el poder político que había dominado al mundo, era lógico que el obispo de Roma pasara a ser el jefe de la iglesia. Pero los obispos de las otras ciudades no aceptaron este arreglo. Y eso dio origen a cruentos y terribles conflictos. Mira, el historiador Walter Durán declara que probablemente más cristianos fueron degollados por los propios cristianos que en todas las persecuciones que los paganos hicieron de los cristianos en la historia de Roma. Ahora, lo que impresiona es que la profecía ya se había referido a este lamentable episodio. La iglesia cristiana de ese periodo, simbolizada por el caballo rojizo y a cuyo jinete se le dio potestad para terminar con la paz de manera que los hombres se dieran muerte unos a otros, se cumplió cabalmente con esta profecía. Cuando se abrió el tercer sello, y ahora vamos avanzando en el estudio, San Juan dice, Apocalipsis 6.5, Miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Sabes, el color negro es la antítesis del blanco, lo contrario del blanco. Si el blanco representa pureza, ya te puedes imaginar la degradación que simboliza este tercer jinete. En este lapso, la iglesia se contaminó con una cantidad de tradiciones humanas, doctrinas filosóficas, costumbres paganas. A pesar de que Jesús había declarado mi reino no es de este mundo, el jefe de la iglesia de esa época codició el poder terreno y lo asumió. El imperio romano de Occidente había desaparecido, ya no había más emperador y la única autoridad que permanecía era el obispo de Roma. Su poder no era solo espiritual, sino también político y social. En la profecía, el jinete que montaba este caballo tenía una balanza en la mano y súbitamente se oye una voz que dice, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. Sabes, la libra era una medida de peso y en la época cuando se escribió el Apocalipsis era la ración mínima que un soldado o un esclavo podían adquirir por un día. Se trata pues de una ración minúscula del alimento del pobre. Eso significa opresión, explotación y hambre. Quiere decir que los dirigentes de la iglesia cristiana de aquel tiempo se caracterizarían por promover el hambre, pero claro, si es iglesia, hambre espiritual, escondiendo del pueblo el pan de vida que es la palabra de Dios. Durante este triste periodo los hijos de Dios, conducidos por los dirigentes, se apartaron por completo de las enseñanzas de las Escrituras. Fue ciertamente un periodo oscuro. A medida que crecía el poder del dirigente de la iglesia cristiana instalado en Roma, las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al representante humano de la iglesia. Quedaron en el olvido la verdadera adoración y la obediencia a su palabra. El enemigo estaba consiguiendo su propósito una vez más, pero la voz que habló cuando apareció el caballo negro también dijo, no dañéis el aceite ni el vino. ¿Qué significa esto? Pues habría un remanente que a pesar de todo permanecería fiel a las enseñanzas divinas. Y ese remanente estaba simbolizado por el aceite y el vino. Vamos a la tercera parte del estudio. Cuando se abrió el cuarto sello nuevamente, se llamó a Juan para que mirara lo que estaba para suceder. Y él lo relata de esta manera. Apocalipsis 6, 7 y 8. Miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades, la morada de los muertos, lo seguía y le fue dada potestad sobre la tierra, sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ah, mi amigo querido, mira con esta descripción pues los terroristas de la religión dicen barbaridades o le hacen decir a la biblia barbaridades. No es muy difícil salir y asustar a la gente con la imagen de un jinete montado sobre un caballo amarillo, pálido dicen otras versiones, un jinete que disemina la destrucción sobre la cuarta parte de la tierra. Pero ya vimos que la visión de los cuatro jinetes es sólo una profecía que se refiere al modo como el cristianismo reaccionó a los ataques del enemigo en los diferentes periodos de la historia. La visión del caballo amarillo simboliza el periodo cuando se consuma la degradación de la iglesia cristiana. Esta degradación comenzó en el periodo simbolizado por el caballo rojizo, se acentuó en el periodo del caballo negro y se volvió terrible en el periodo del caballo amarillo. La iglesia pura que Jesús estableció y que los apóstoles y los primeros cristianos conservaron sin contaminación durante los primeros siglos lentamente fue corrompiéndose. Cuando llegamos a la edad media encontramos una iglesia que es cristiana pero sólo de nombre y que ni siquiera es la sombra de la iglesia pura que Jesús fundó. Para esta época los cristianos estaban adorando imágenes, esculturas de santos en el nombre de Dios. Los presuntos cristianos de este periodo habían cambiado los mandamientos de Dios con el argumento de que la Santa Madre Iglesia tiene derecho a hacerlo. Pero eso no bastó. La iglesia persiguió a quienes se atrevían a obedecer la Biblia. Eso sucedió en el periodo de la absoluta supremacía de la iglesia durante la edad media. La historia universal hasta hoy registra todo esto. La iglesia instaló un sistema espantoso jamás visto antes y conocido como Santa Inquisición. ¿Para qué? Para torturar, dar muerte, destruir a todos los que no aceptaban las doctrinas contaminadas que la iglesia enseñaba a esa altura de la historia. Por eso su nombre era muerte. En la cuarta parte de este estudio, leamos Apocalipsis 6, 9 y 10. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que ellos tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh soberano Señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Tú te darás cuenta, querido, que aquí ya no se hace desfilar más caballos ni jinetes. Aquí Juan tiene otra visión, las almas de los muertos. La palabra alma en la Biblia se refiere a un ser humano vivo, no a un espíritu desencarnado. Ese es un tema que tendría que explicar en otra ocasión, pero tú sabes eso. Aquí se describe el martirio de los cristianos perseguidos por causa de su fidelidad a Dios. El pueblo de Dios clama pidiéndole a Dios que intervenga y que lo reivindique. ¿Y cuál fue la respuesta del cielo a las oraciones del martirizado pueblo de Dios? A los santos mártires se les dieron túnicas blancas como respuesta. Esas túnicas blancas representan la justicia de Cristo. Luego se les dijo que tendrían que descansar hasta completar el número de sus hermanos que pasarían por una experiencia similar. Ah, los santos mártires no resucitarán ni serán vindicados hasta la segunda venida de Cristo y el comienzo del milenio. La escena del quinto sello se aplica históricamente a los periodos previo y posterior a la reforma, en los que millones fueron martirizados debido a su fidelidad. Llegamos al fin de este estudio, a este comentario, hablando de la apertura del sexto sello. Veamos Apocalipsis 6, 12 y 13. Dice, mire, cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Mira, aquí se habla de cuatro señales de naturaleza física que se manifestarían antes del regreso de Jesús. Se produciría un gran terremoto, el sol se oscurecería, la luna se volvería como sangre y las estrellas caerían del cielo. ¿Se ha cumplido esto en el curso de la historia? Veamos, la historia registra muchos terremotos, pero todos reconocen unánimemente que el terremoto de Lisboa fue uno de los más terribles, grandes de la historia, aunque últimamente han aparecido terremotos terribles. O sea, ya se está cumpliendo, se ha cumplido. Este terremoto de Lisboa ocurrió el 11 de noviembre de 1755 y tuvo consecuencias sociales, teológicas y filosóficas sin precedentes. Ahora, el día más oscuro, este fenómeno ocurrió cuando el invierno estaba apenas terminando en Nueva Inglaterra, en el nordeste de los Estados Unidos. Cuatro años antes se había declarado la independencia de ese país. Solo había pasado 15 años de la tragedia de Lisboa cuando durante la mañana del 19 de mayo, el sol se ocultó a las 10 de la mañana, las sombras de la noche envolvieron los estados de Nueva Inglaterra, el día se convirtió en noche cerrada, de manera que hasta las aves del corral se fueron a guarecer en sus gallineros y sus nidos. Esa misma noche la luna salió roja como sangre en cumplimiento cabal de la profecía. ¿Pero por qué en ese tiempo? ¿Por qué no antes y por qué no después? Acuérdate de que Jesús había dicho, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Ah, la persecución de la gente que estudiaba las Escrituras contra la voluntad de la Iglesia terminó en Europa a mediados del siglo XVIII. El último hereje martirizado en Francia murió en 1762. Era un pastor de la Iglesia reformada francesa. La profecía decía, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿te das cuenta de con cuánta exactitud se cumplen las profecías? Todo sucedió inmediatamente después de eso. Finalmente, la caída de las estrellas, un extraordinario evento, está registrado en la historia. Millares de estrellas fugaces cayeron en una impresionante lluvia, tal como estaba anunciado por la profecía. Muchos salieron aterrorizados, postrándose y suplicando la misericordia divina. Otros que conocían las Escrituras se regocijaron. Este acontecimiento sucedió en la costa oriental de los Estados Unidos y fue importante para la astronomía porque a partir de ese momento comenzó el estudio de las estrellas fugaces. Como puedes ver, todas las señales del regreso de Cristo están cumplidas. Y el consejo de la Escritura es, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. La segunda venida de Cristo es un acontecimiento inminente. Está llegando el momento del ajuste de cuentas. La invitación ya se hizo. Jesús esperó por siglos el regreso de sus hijos, pero está llegando el momento que nosotros volvamos a la casa. Es hora de prepararnos.